Mientras otros ofrecen promesas vacías con sus señales en vivo y directo y tal, nosotros entregamos resultados. 164 operaciones ganadoras frente a solo 5 perdedoras. Y fíjate la cantidad de entradas ganadas en la primera entrada sin Martingala. También tenemos operaciones que hemos tenido que ganar con Martingala utilizando hasta dos, pero fíjate que ni siquiera es necesario. Si tomas las recomendaciones dentro de nuestros canales B, que es operar con prudencia y no todas las señales ni seguida, te aseguro que te vas todos los días con un profit increíble. ¿Quieres tú también tener estos excelentes resultados? Pues contrata nuestras señales y comienza a ganar hoy mismo. Sigue mi canal para estrategias binarias que sí funcionan.